Los reyes magos ya están de camino, pero para evitar sorpresas con los regalos, sus majestades de oriente han enviado a sus pages a arroyo de la encomienda para recoger las cartas de los más pequeños. No han llegado solos, con ellos se han traído 30 camellos y 500 socas que han desfilado por la flecha, poniendo una nueva nota de diversión a la Navidad. Pero antes de marcharse de arroyo, los pages nos han dejado una última sorpresa en forma de espectáculo ecuestre, una oportunidad única para disfrutar del arte a través del baile. A ritmo de clásicos, bandas sonoras y grandes éxitos, caballos, jinetes y bailarinas, y han convertido sus coreografías en uno de los mejores regalos de estas fiestas. ¡Suscríbete al canal!